Música Bueno, pues estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estos riquísimos pimientos Lo primero, tengo aquí unos pimientos del piequillo Yo en este caso he usado 3 botes de los que vienen en conserva También tenéis que adaptar las cantidades a las personas que seáis comiendo en casa Después tengo una docena de langostinos que pegaremos 3 centros vamos de merruza, en este caso son 3 lomitos Aquí tengo 7 cucharadas soperas de harina Vamos a necesitar también aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta Media cucharadita de nuez moscada, una cucharadita de perejil picado 3 dientes de ajo, un puerro cortadito fino Una cebolla grande cortada en trocitos Un litro de leche que luego rectificaré por si necesito más para la cantidad de harina que hemos puesto Y en esta jarrita pequeña tengo medio litro de nata para cocinar Todos estos van a ser los ingredientes También tengo aquí en esta sartén mediana, como veis, como dos cucharaditas no llega De aceite de oliva virgen extra ya atemperando, lo tengo a temperatura bajita de momento ya Y aquí tengo también, como veis, aceite con mantequilla Son 3 cucharadas de aceite y 50 gramos de mantequilla Que aquí es donde empezaremos a cocinar Voy a subir un poquito más el fuego para que se nos vaya calentando todo bien Ya me empieza a calentar el aceite, entonces lo primero que vamos a hacer en la sartén donde va a ir la salsita Vamos a empezar a pochar el puerro Así que se nos vaya ablandando y que se nos vaya haciendo Después en la sartén en la que tengo el aceite con la mantequilla Vamos a incorporar ya nuestros 3 dientes de ajo picados Para que empiecen a dorar un poquito, ligeramente, ya sabéis Ya nos empieza a coger color, como veis, empiezan a dorarse ligeramente Pues es momento de echar la cebolla Así, rehogamos bien Y ahora lo que tenemos que hacer es dejar que se nos poche Que se nos haga perfectamente la cebolla Va a echar sal Ya sabéis, al gusto Va a echar un poco de sal también al puerro La cucharadita de perejil se la echamos ya a la cebolla Y le vamos a poner pimienta También al gusto Bien, pues me quedo que se vaya pochando las dos verduras Bueno, pues como veis ya tengo la cebollita muy pochadita Ya tiene este color tan bonito Por aquí tengo también el porro ya pochado Que le he apagado el fuego para luego continuar con la salsa Lo que he hecho también ha sido cortar en trocitos pequeñitos los langostinos Y desvigar, simplemente con la mano se ha desvigado súper bien La merluza Tengo preparada también la harina aquí Y la he hecho por allí Entonces vamos a empezar a hacer el rellenito de nuestros pimientos Para ello, primero introducimos la merluza Porque queremos que se nos haga Entonces la mejor forma es darle unas vueltitas ahora Que se va a hacer enseguida Ya verás que pronto cambia el color Y así nos suelta todo el sabor a la salsa Entonces por eso la estoy haciendo así Es la mejor manera de aprovechar todo su sabor Fijaos con el fuego al máximo Porque ya queremos temperatura para hacer nuestra bechamel Mirad que rápido le está cambiando el color ya a la merluzita Se está desvigando más todavía Mejor así en todo el relleno de cada pimiento hay merluza Los langostinos los vamos a echar al final Porque están cocidos en su punto y no queremos que se nos seque Entonces cuando tengamos la bechamel hecha se los vamos a poner Bueno, pues ya ha cambiado el color todo Y ahora es momento de echar la harina La echamos directamente, removemos Como cualquier bechamel lo que queremos hacer es quitar ese sabor a crudo de la harina Así, de esta manera Como tenemos una buena cantidad de materia grasa como es el aceite de la mantequilla Pues es, veis, es proporcional a la cantidad de harina Bueno, pues lo vamos a hacer así durante un minutito Ya seguidamente echamos sin miedo la leche Así que ya no se nos van a hacer grumos Removemos, subimos el fuego y enseguida se nos va a empezar a engordar la bechamel Bueno, pues como veis ya me están engordando la salsa, la bechamel Me he llevado el litro entero Voy a seguir trabajándola, calculo yo que unos 10 minutos Nos va a llevar para que coja bien todo el sabor Ahora es momento de echar sal al gusto La nuez moscada Y si me hace falta añadir más leche, os lo voy a decir para que tengáis las cantidades exactas Si seguís la receta Vale, pues me quedo haciendo la bechamel Bueno, pues fijaos, aquí sigo remojiendo Llevo 10 minutos Está con cuerpo, como veis, no me ha hecho falta echarle más leche Entonces esto es lo que queríamos Con esta consistencia Ahora ya que vamos a apagar la salsa Es momento de echar nuestros langostinos Ya apagamos el fuego Y se los incorporamos directamente Así Removemos y ya lo retiramos del fuego Esto es lo que quería con los langostinos Que nos va a aportar sabor en cada mordisco que demos Porque hay muchos trocitos Pero lo que no quiero es que se me seque ese langostino Entonces por eso no le hemos puesto más cocción Vale, pues ahora lo que voy a hacer es separar una bandejita Y lo dejamos enfriar Bueno, y una cosita que suelo hacer yo Bueno, ahora vamos a hacer la salsa Es que primero miro un poquito los pimientos por encima Porque hay veces que nos vienen partidos Entonces eso no nos va a valer para rellenar Entonces, mirad ¿Veis? Hay algunos que vienen así Abiertos por la parte de abajo Entonces por ahí se nos puede salir el relleno ¿Veis? Como en este caso Aquí Bueno, pues estos son los que voy a utilizar para hacer la salsa Es la mejor manera de aprovecharlos todos los pimientos Simplemente los voy a partir un poquito así Sin más Porque lo que quiero es ahora Que se me haga un poquito con el Con el puerro Y luego añadimos la nata y trituramos Por eso, así simplemente Desgarrados un poquito Y será más que suficiente Tres minutos después Ya tengo los pimientos y el porrito De esta manera ¿Veis? Que rico Que colorcito más bueno Bueno, pues ahora es momento De añadir la nata Esta está espesita Ahora se va a aligerar un poquito En cuanto toque calor Y vamos a mezclar bien Lo vamos a dejar así Otros tres minutos Cuatro minutos A fuego medio Vamos a rectificar también de sal Y de pimienta Porque la nata ya sabéis Que quieras que no Nos endulza un poquito las salsas Entonces, bueno Pues habrá que probarlo Bueno, pues han pasado Tres, cuatro minutitos Desde que me ha empezado a hervir la salsa Como veis Que textura mágica tiene Bueno, pues lo que he hecho Ha sido añadir un poquito de leche A la jarrita donde tenía la nata Porque era muy densa Nada, un chorrito Ni lo que le he rebañado Y se lo he añadido también Como veis Ya está hirviendo mucho Vamos a apagarla Y la vamos a dejar A un ladito Porque luego hay que triturarla Pero ahora quema mucho Para hacerlo Entonces esperamos unos minutitos Y vamos a comenzar A rellenar nuestros pimientos Bueno, pues como veis Ya tengo el relleno Bastante ya atemperadito No del todo Pero bueno, ya lo tengo ¿Veis? Como se separa Esa es la textura que queremos Para nuestro relleno Bien, pues simplemente Voy a coger Una manga pastelera Y voy a rellenarla Con este relleno Para poder rellenar Nuestros pimientos Y ahora simplemente Lo que hay que hacer Es coger un pimiento Bueno, de la forma habitual Que tengáis vosotros Ya de rellenar Porque bueno, es un plato Ya sabéis que se puede hacer Con un montón de ingredientes Entonces bueno Pues es igual de sencillo Lo rellenamos con la manguita Y lo que vamos a ir haciendo Es ir colocándolos En la cazuela Donde luego vamos a ir A ver, os lo voy a acercar Para que lo podáis ver ¿Veis? Aquí tengo una cazuelita Entonces bueno Pues los voy a ir colocando Ahí todos Porque luego hay que Taparlo bien con la nata Con la cremita Y que se nos vayan haciendo Pues continúo Con el resto de los pimientos Los sigo rellenando Y os sigo contando Bueno, pues ya tengo Todos los pimientos rellenos Como veis en esta cazuelita Y entonces ahora Lo que voy a hacer Es triturar la salsa La salsa de la nata Del puerro Y de los pimientos La trituramos bien Que quede súper fina Bueno, pues ya tengo trituradita Toda la salsa Como veis Ha quedado un poco más clarita Porque ya sabéis Que al triturar Coge aire Y cualquier salsa Aclara Pero ahora Como va a tener que hervir Durante 5 minutos Con los pimientos Va a recuperar un poquito Ese color rojito Nada, simplemente Se lo echamos por encima Nosotros es que somos muy brutos Y nos gusta mucho la salsa Entonces siempre procuro Hacer bastante Porque nos gusta mucho untar Entonces bueno Pues de ahí El que haya hecho Tanta cantidad De salsa Si a vosotros os gusta menos Pues echáis menos Ahora hay que dejarlo Como os digo Hervir durante 5 minutos Bueno, pues aquí tenéis El resultado Ya emplatado Nuestros pimientos Rellenos de merruza Y langostinos Habéis visto Que facilito ha sido de hacer Os puedo decir Que el relleno Está espectacular Está súper tierno Que es lo rico Y con todo ese sabor A merruza y langostino La reducción de la salsa Del puerro Con la nata Y esos pimientos La mezcla de sabor Es increíble Y como veis Es un plato perfecto Para estas fiestas